La verdad que sí, muchísima gente, muy entusiasmada, estamos caminando la ciudad para recorrer y que la gente nos vea que estamos trabajando por ellos. ¿Su lista? La lista es 76, nos la cambiaron hace poco y estamos todos alineados para seguir aportando, digamos, a la cuestión que es la campaña y para que Chanchín pueda ser intendente, el oso gobernador y todos podamos construir un futuro distinto para todos. ¿Qué le dijo la gente en este trayecto que han recorrido? La verdad que la gente se ensucia mucho porque te ve, te conoce, te identifica y la verdad que nos aprecia, nos abraza, nos besa. Está muy bueno que tengamos el contacto con la gente para poder, digamos, llevarnos lo que ellos nos digan y trabajarlo de una manera distinta.